Hola, muy buenos días. ¿Qué deseabas? Un corte de pelo, sí, tenemos aquí. Corte de pelo, corte de barba. Sí, o retoque, también tenemos retoque de pelo, retoque de barba. Vale, quiero un corte, un retoque de barba. Vale, ¿tiene cita pedida o no? No ha pedido cita. Vale, entonces vamos a ver para cuándo lo quería. Y ahora, ahora mismo a ver si tengo disponible alguna cita. Espera que le he hecho un vistazo. Vale, tenemos aquí. Bueno, ahora mismo no tenemos ninguno libre, pero dentro de 10 minutos le podría dar una cita para un corte, un retoque de barba. ¿Le parece bien? Vale, le apunto entonces sus datos, dígame el nombre y apellido. Y me dice también un número de teléfono. Vale, correcto, pues, siéntese ahí, por favor, en la sala de espera y en 10 minutos le llamarán de la sala 27, ¿vale? Eso es, ahora en un momento están con usted. Gracias. Hola, buenos días. Me ha dicho mi compañero que querías un retoque de barba, ¿no? Vale, espera que le vea un poco, a ver cómo tiene. Vale, ¿qué quieres? Que te perfile un poco por aquí, que te marque los bordes, ¿no? Te marco los bordes y te corto una longitud así, más o menos, unos 5 o 2 milímetros. Vale. Y que eran las patillas y todo junto le dejo, ¿no? Vale, todo una forma. Vale, pues, siéntese ahí, que le voy a poner la tela para que no se manche. A ver. Vale. Pues, vamos, a ver, el pelo. No quiere que se lo corte, ¿no? No vale, le retoco un poco aquí al lado de la barba, ¿vale? Para que le quede todo igual. Eso es. Pues, vamos con eso, entonces, a ver. Le voy a echar un humedecedor para que se le ponga un poco humedad a la barba. A ver. Vale, ahí está. Y vamos a perfilar, a ver. A ver, déjeme... A ver, déjeme... A ver, déjeme... A ver, déjeme. ¡Suscríbete! ¿El bigote se lo dejo? Sí, se lo dejo, ¿no? Se lo corto también. Pues vamos, a ver. A ver, déjame. Ok. Ok. A ver. Ok. 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 Voy a pasar la cuchilla un poco aquí, a ver, para perfilar. A ver. No le huele, no. Ok. 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 No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a meter aquí un poco más, a ver, a ver, mire ese, a ver si le parece bien, o le quito un poco más por aquí, le quito un poco, ¿no? Así. Vale, déjeme. Vale. 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 Pues adiós, muchas gracias y gracias por venir. Adiós.